¿Qué sigue en la vida de un futbolista cuando se retira? En Ibagué jugadores retirados mantienen viva su pasión por este deporte. En Florencia, Caquetá, se viene conformando una real sociedad alrededor de un balón. Y en Amazonas, un leticiano empieza a organizar su herencia futbolística para toda la región. Todo esto en una cancha llamada Colombia. Colombia, un país lleno de vida. Una vida que nace por el fútbol. Una pasión que crece en el barrio. Un amor para toda la vida. Porque desde pequeños, el fútbol nos enseñó a ser grandes. Para muchos, elegir el camino de la pelota cambió sus vidas para siempre. Porque a muchos el fútbol les salvó la vida y a otros nos la dio. Oscar Cardona es un artista visual que junto a su cámara recorrerá nuestro país para descubrir las historias detrás del fútbol que cambia vidas. Por eso, somos una cancha llamada Colombia Arden Formen. La vida que da el fútbol. ¿Qué sigue en la vida de un futbolista cuando se retira? Iván Champeta Velázquez, Kilian Birbiescas y Roger Cambindo lideran un torneo nacido en Ibagué que reúne a futbolistas retirados de todo el país. El National Senior Master les da la posibilidad a muchos exprofesionales de seguir poniendo en práctica las experiencias que tuvieron en una cancha para generar entretenimiento, además de continuar siendo productivos en su oficio. Soy Iván Velázquez, champeta en el mundo de fútbol, es jugador profesional. Bueno, nosotros estamos realizando el National Senior Master y todo inició desde una recocha, desde un partido en una cancha normal. Inició porque queríamos devolverle al fútbol y hacerle un homenaje a cada uno de esos deportistas que le han dado tanta gloria al país. Algunos olvidados, otros pues ignorados, otros exaltados. Y empezamos desde la base, desde cero, desde, hey, vamos a echar un picado, llamamos a los de Antioquia, llamamos a los de Valle, vamos a hacer esto. Se fue acrecentando la idea para poder llegar a mucha gente. Yo creo que en Colombia no se le da el valor al jugador o al exjugador que por ahí tuvo momentos muy buenos que hizo vibrar a la gente en diferentes equipos. Y ahí comenzó la idea. O sea, queremos resaltar que hubo jugadores muy importantes, todos que dieron el máximo, dieron más de la mitad de sus vidas por algún equipo. Entonces hay personas que reconocen eso y les gusta mucho a las personas, obviamente, grandes. Que aquellos jóvenes que no nos vieron jugar, pero los papás sí, yo les diga, mira, ese era mi ídolo, y que nos puedan ver reunidos dos veces al año, compartiendo anécdotas, amistades, en un torneo donde nos vamos a beneficiar todos. Nosotros, mucha gente dice que somos exfutbolistas, no, no somos exfutbolistas, seguimos siendo futbolistas. Hace mucho tiempo seguimos nosotros integrados en el campo de juego, y eso es una, uno en el ADN lo lleva, y difícilmente se puede hasta que estemos ya a punto de morir, como se dice. Pero eso es algo que de verdad es muy lindo, y que tratamos de que los niños tomen el ejemplo nuestro para que puedan continuar. El componente social de todo esto viene, y ya lo hicimos en Popayán, que nos metimos a las comunas a intentar darle a la gente de Popayán, a esa gente que viene luchando con los hijos, en drogadicción, en delincuencia, y poder sacar, extraerle a la delincuencia a estos jóvenes, y poder llevarlos a un puerto mucho mejor, y que ellos tengan una vida digna, una vida donde puedan soñar y cumplir todos sus deseos. Un espacio como este, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, en cualquier corregimiento, en cualquier municipio, muy importante, porque genera en los niños una actividad deportiva, donde los ayuda a formar en su vida, ¿no? No estamos hablando que sean jugadores profesionales, pero que sí los ayude a formar para lo que viene la vida, y pues todos sabemos que aquí en Colombia, pues, no es un tema fácil. Yo soy de Buenaventura Valle, siempre ha sido un poquito complicado nuestro territorio, creo que a través de este deporte maravilloso llamado fútbol, pude alejarme y crear cosas importantes que de niño soñé, y gracias a Dios y a una buena disciplina, pude lograr mis sueños, que es jugar fútbol profesional durante 18 años. El fútbol para mí, pues, ha sido, después de Dios, ha sido todo lo material, en lo emocional, amo el fútbol, creo que no me veo en otra cosa que no tenga que ver con el fútbol y su entorno. Ver a tantos amigos sonriendo, abrazándose, contando historias y compartiendo, nos recuerda una vez más que uno de los valores más lindos que deja este deporte es la amistad. Y de esta gran iniciativa fomentada por algunas estrellas del Deporte Estolima, nos vamos a conocer a su hincha más emblemático, el Indio Pijao. Mi nombre es César Augusto Loaiza Martínez. Estamos en este momento en el glorioso Estadio Manuel Murillo Toro. Tomé la decisión después de tener 15 años, quiere decir que tengo 35 años de estarlo representando el Indio Pijao. ¿Por qué tomo la decisión? Porque el Indio Pijao representó en esta región a la raza más guerrera, más bravía que había en el sector. Y desde hace muchos años al elenco Pijao lo han denominado los Pijaos. Y pensé yo teniendo 15 años, ¿por qué no crear un personaje que estuviera ligado a esa fuerza, a ese bravío, a esa pujanza que la siento yo para comenzar a acompañar al equipo? Es así como comienza y es así como ya hay 35 años de mi vida entregados de amor, pasión por mi equipo, el Deportes Tolima. Yo he entregado mi vida, las 24 horas del día son entregadas al vino, tinto y oro, a esta pasión y no hay tiempo sino para descansar en un partido local, local, salga de visitantes, salga a alguna de las ciudades de Colombia, cuando no es a todos los lugares de Sudamérica donde he podido llevar la imagen del Indio Pijao y nuestra raza, que no hay tiempo para tener esposa, no hay tiempo para tener nada sino solamente el Deportes Tolima. La vida mía está focalizada en el Deportes Tolima de día y de noche, estoy pendiente de cómo están los jugadores, qué jugador no puede jugar, qué jugador se lesionó, las nóminas, bueno, en fin, y que le vaya bien a mi equipo, pero lo es todo, la vida entera para mí es el Deportes Tolima. De Ibaguenos vamos llenos de amor por este hermoso deporte rumbo a Florencia, conocida como la Puerta de Oro de la Amazonía, para ver de cerca cómo una real sociedad se conforma alrededor de un balón, todo esto en una cancha llamada Colombia. La resiliencia es como un denominador en la población de Florencia Caquetá, y Manuel Meño Gómez es una confirmación de esto. Fue arquero profesional en los 80 y después de pasar por muchas adversidades, encontró en su club, la Real Sociedad, la forma de transmitir valores a jóvenes que vieron en el fútbol una forma alterna de forjarse una mejor vida. El espectacular Complejo Deportivo Villa Amazónica recibe todos los días a más de 55 futbolistas en formación, quienes a través de las enseñanzas de Meño aspiran a tener una oportunidad en el fútbol profesional. Mi nombre es Manuel Antonio Gómez Cardoso, presidente del Club Deportivo Real Sociedad y técnico del mismo. Hoy en día tenemos un convenio con Fiorentina Primera C, donde tratamos de este grupo de chicos alejarlos de las drogas y de los malos pasos y encararlos a lo que es el fútbol, que es lo que nos interesa por ahora. Florencio hoy en día es muy tranquilo, muy sabroso para vivir, pero tiene sus contras también, como manejar uno de los chicos y tratar uno de alejarlos de las fiestas, de la rumba, pero pues trabajamos con un grupo de chicos que quieren salir adelante y que trabajamos en pro de eso, de que ellos se sientan bien y que en un futuro no muy lejano hagan parte de algún equipo profesional. Bueno, mi niñez fue muy duro. Al principio vivíamos en una finca donde yo tenía mis peloticas y mi papá me las compraba para yo poder jugar. Pero pues era duro porque allá la guerrilla era la que mandaba, tocaba hacer lo que ellos dijeran. Ya ahorita todo es más tranquilo, ya uno puede salir, andar, conocer. El Caquetá tiene unos paisajes muy hermosos, unos ríos, unas aguas espectaculares. Desde chiquito yo siempre miraba a mi papá aquí, ahí se echaba sus partidos y pues yo iba a los acompañados y yo también jugaba por ahí. Esto terminé el once y pues ahí ya se presentó la oportunidad de la convocatoria que había acá. Entonces mi papá me apoyó para que yo viniera a presentarme. Hice la convocatoria y pues gracias a Dios lo hice bien y pues quedé en el equipo. Para mí es importante porque es mi sueño, porque es algo que desde pequeño pues no recuerdo, pero la gente de mi pueblo me dice que yo desde pequeño, muy a las 6, 7 de la mañana siempre ya estaba con una pelota en el parque pateando y pues es algo que siempre lo he llevado como en mi interior, como en mi cuerpo y siento que tengo mis capacidades buenas para poder llegar lejos, poder llegar a ser un gran futbolista profesional. Por rato se ve imposible, por rato se ve que no se puede, pero siempre hay que tener la mente en alto así se agache la cabeza, pero toca seguirle y seguirle que el que persevera alcanza. La gente aquí es muy futbolera, aquí usted por todo lado mira canchas de micro, de minifútbol y son canchas llenas de gente viendo jugar, aquí el equipo de primera se ha tenido una acogida buenísima, usted va al estadio a ver el equipo y no se baja de 1500, 2000 personas, estos chicos también vamos y acompañamos el equipo porque somos una misma familia. Nosotros siempre he hablado y ellos me ven a mí como un papá, yo los veo a ellos como unos hijos, trata uno de inculcarles lo mejor, de que no se nos vayan a desviar por ningún lado, es un grupo muy bueno, donde todos valen mucho y yo creo que es lo esencial. De esa vida que usted lleva de pronto mala en la casa, usted viene y la desaparece ahí dentro de la cancha porque eso es como un amor, una pasión que usted siente dentro porque el que de verdad siente este deporte, lo disfruta dentro de la cancha y demostrando lo que sabe, es vida, es pasión, es amor, es todo lo que pueda, pues como que en lo que se puede mirar y observar. Una cancha es importante porque uno puede hacer lo que uno quiera en la cancha, puede divertirse y también puede olvidarse de muchas cosas. El amor hacia una cancha de fútbol es una pasión que llevamos en el corazón. Los que jugamos esto sabemos que uno se divierte mucho, uno se enamora mucho de esto y sentimos la pasión en el corazón. Yo creo que uno de los aprendizajes más grandes de este viaje es el valor del profesor o incluso me atrevo a decir del maestro. Todos estos líderes que en contra de todo se la juegan por tantos jóvenes, niños y niñas en sus comunidades, yo creo que en ellos debe recaer un agradecimiento especial por parte de todos porque de verdad hasta en muchos casos ellos llegan a ser padres o madres de todos estos niños y niñas. Son como esa guía o esa luz de esperanza para muchos niños que de pronto en su casa no encuentran ese entorno protector o ese espacio que uno puede llegar a llamar casa. Realmente muchas veces la casa para muchos de estos niños es esa cancha y esa escuela de fútbol. La Puerta de Oro de la Amazonía tiene un marco forjado en resiliencia, superación y esperanza reflejado en estos jóvenes quienes con su tenacidad demostrada en las canchas donde juegan son un ejemplo para la comunidad futbolera que los ha olvidado durante décadas. De la entrada de la Amazonía pasamos a Leticia donde un hijo del río transfiere sus experiencias y conocimiento a la juventud amazónica. Para muchos de los pueblos indígenas de la Amazonía del río Amazonas y sus afluentes surgieron todos los seres humanos. Y así como su mito creador está relacionado con este majestuoso río hay una iniciativa que también busca el surgimiento de ciudadanos formados en valores a través del fútbol. Luis Mosquera es futbolista profesional. La mayoría lo conoce como el Letiziano por su orgulloso origen en la capital amazónica y está en un momento de su vida donde pretende devolverle a su comunidad gran parte de las experiencias y conocimiento que este deporte le dejó. Mi nombre es Luis Hernán Mosquera Chamorro nos encontramos en la ciudad de Letizia el proyecto se llama Amazonas Football Club es una escuela de fútbol para poder sacar a muchos más letizianos como yo que pudieron llegar a nivel nacional a jugar fútbol profesional. La idea mía desde chiquito es inculcarle cómo es el entrenamiento deportivo a nivel profesional. Entonces la idea mía es yo poder mostrarle los años que estuve como profesional e inculcarle también eso para que cuando ellos a la edad de 12, 13, 14, 15 años ellos también entiendan cómo se comportan también los equipos por fuera o los deportistas por fuera. No es lo mismo que uno estar acá en la ciudad. Nuestro club cuenta con médicos, cuenta con psicólogos, cuenta pues con la experiencia de un futbolista profesional. La idea de nuestro club es que se proyecte a fortalecer nuestro fútbol en el Amazonas, a tratar de sacar jugadores profesionales y por qué no tratar de sacar nuestra propia categoría. Siempre, siempre hemos querido nosotros de nuevo a nuestro club a nivel nacional. Siempre hemos querido que el nombre Amazonas que siga sonando, que se siga escuchando. Entonces, siempre ha estado, se nos pasa por la cabeza siempre eso y ya que ya estoy acá prácticamente erradicado, me metí de lleno en esto. Sé, sé, sé que no ha sido fácil, pero vamos bien y la acogida ha sido muy buena por los papitos. Nosotros decidimos meter al niño en la academia porque al niño desde muy pequeño le ha gustado el fútbol, le ha gustado pues el deporte pues viendo televisión, viendo lo que son los partidos de Colombia. Entonces, pues decidimos hacerle ese sueño realidad, de ser su futbolista porque el de pequeño que quiere ser futbolista, entonces la verdad hay que apoyar a los niños y bueno, le ha parecido súper bien al niño este club deportivo porque se ha desarrollado más habilidades deportivas, ha aprendido más y ha adquirido mayor capacidad futbolística. Nuestro campo es un campo recreativo, es un campo en el que los chicos todo el tiempo están tratando de divertirse, aprendiendo, ¿sí? Entonces, es tratar de decirle a los chicos que el deporte es una opción de vida, ¿sí? Que el estilo de vida es saludable, enfocado en el deporte, es posible. Nosotros necesitábamos un referente a nivel nacional e internacional. Luis Mosquera ha sido como esa bandera dentro de nuestro deporte regional, entonces los chicos lo ven, lo miran entrenando, miran los videos y lo ven como ese futuro a seguir, ¿sí? Lo miran como eso que sí es alcanzable. Yo le debo todo al fútbol, prácticamente. Yo no sé qué sería si no hubiera sido futbolista. Luché por ese sueño y gracias a Dios lo conseguí. Me cambió todo, todo, todo la, cómo pensar, cómo vivir. El fútbol prácticamente fue mi profesor. Lo que yo busco y pretendo es poder encontrar personas que quieran, que quieran sacar mucho más letizianos que ellos, puedan tener una ventanita, una puertica, lo que sea, pero que lo puedan tener, que lo puedan tener a nivel nacional porque verdaderamente aquí no lo tenemos. Hay una frase que dice no hay nada imposible, lo imposible solamente está en la mente. Yo creo que si uno pone un grano de arena para construir ese sueño, se va a hacer arena en algún momento. Hay que cultivarlo desde pequeño, alimentarlo, desde pequeño con esa iniciativa, esa mentalidad de que todas las cosas se pueden hacer realidad. Una cancha dentro del Amazonas, dentro de este pulmón del mundo, es esa alegría, es vida, los fines de semana ver los chicos corriendo detrás de un balón, intercambiando, que al final podamos hacer una valoración de lo que hemos hecho para seguir fortaleciendo. Realmente yo creo que eso llena y llena bastante. lo bonito del fútbol es eso, que los niños pueden aprender muchas, muchas, muchas cosas que a veces no lo aprenden en el colegio, como la unión de grupo, yo entiendo, la unión a la familia, porque lo que causa un balón dentro de la cancha es impresionante, es verdaderamente una locura. De ver las estrellas que todavía resplandecen en Ibagué, la pasión por aportar a una real sociedad en Florencia y el fervor con el que un leticiano forma a personas a través de un balón en Amazonas, nos vamos rumbo a Norte de Santander para conocer un ave fénix que por medio del fútbol quiere hacerle muchos goles a la adversidad, todo esto en una cancha llamada Colombia. Durante este viaje entregamos a diferentes proyectos, indumentarias, balones e implementos para el mejoramiento de la práctica deportiva, todo esto gracias a la Fundación Arte para el Cambio, Arden Formen y Di Mayor Transforma, porque estamos comprometidos con el cambio y la construcción de un mejor país. Arte para el Cambio, Si quieres conocer más sobre cómo sumarte al proyecto social de Una Cancha llamada Colombia, visítanos en nuestras redes sociales arrobaunacancha o visítanos en www.unacancha.com www.unacancha.com